veis este carrete el que tiene dos frenos tiene el sistema bike troner que esta palanquita de aquí como podéis ver que se ajustaría en la parte delantera del carrete ese sería uno de los frenos y luego el freno trasero vale, que es el que nos da que el pez pueda sacar hilo durante la pelea veis y entonces el pincho o soporte trasero sujetaría la caña tal cual así veis y así quedaría la caña sujeta hola qué tal amigos del canal bienvenido una vez más a un nuevo vídeo del canal de pesca y naturaleza de javi granero en esta ocasión quiero mostraros el equipo que yo utilizo cuando salgo la jornada de pesca para la carpa bueno comencemos por las cañas se pueden usar varias cañas pero yo cuando salgo de pesca suelo utilizar solamente dos son dos cañas de carbono de dos tramos de tres metros con 60 de longitud y de una acción de 3 libras el carrete utilizo carretas especiales para la pesca de la carpa con un sistema doble de frenado con el sistema de frenado bike runner que consiste en esta palanca que veis aquí se acciona hacia arriba para que la carpa cuando en el momento de la picada se lleve el señuelo pueda sacar hilo con más facilidad de acuerdo y el sistema se cierra solo una vez que recogemos veis la palanca vuelve a su sitio y el carrete queda cerrado para que así nosotros ya podamos pelear con el pez suelo utilizar un hilo de fluoruro carbón de 0.35 y bueno suelo utilizar un bajo de línea veis con un plomo veis con el sistema de imperdible para que el plomo quede suelto si la carpa quedara trabada en algún obstáculo del fondo veis con el bajo de línea con un anzuelo para boili dependiendo del tamaño del boili así pondremos el anzuelo que iría de varios números desde el número 2 que sería un anzuelo mayor pues al número 6 y al número 8 dependiendo de la zona que queramos pescar y de los peces que queramos capturar veis que aquí tenemos un clip de plomo para que éste se suelte en caso de que la carpa se trabara este tipo de bajo de línea los trataremos en otro vídeo con más tranquilidad al igual que los cebos que utilizamos para la pesca de estas especies bueno esto en cuanto a las cañas en cuanto a la sujeción de las cañas en la orilla bueno pues si hay gente que utiliza 4, 5 o 6 cañas entonces se utilizan trípodes vale con unos brazos que llevan este tipo de sistema de sujeción para la parte trasera de la caña y llevan el sistema delantero que son unas alarmas las alarmas pueden ser de distintas marcas de distintos diseños hay mil formas de alarmas entonces yo suelo utilizar como solamente utilizo dos cañas pues lo que son solamente los pinchos vale por cada caña llevo dos pinchos y aquí en esta parte es donde entraría el mango de la caña y en la parte delantera pues tenemos este pincho con alarma que lleva aquí un sistema para tensar el hilo un tensor de hilo esto lo que nos quiere hacer es que cuando la caña esté apoyada a medio cuerpo de la caña media caña que iría aquí esté apoyada esto cogería el hilo esta pinza veis esta pinza de aquí cogería el hilo lo meteríamos en el hilo y esto mantendría el hilo tenso entonces en el momento de la picada el tensor de hilo subiría o bajaría e independientemente de que la carpa saliera en una dirección hacia nosotros o una dirección opuesta porque esto es un contrapeso que siempre mantendría el hilo tirante ¿no? y una vez que la carpa empieza a sacar hilo cuando hace la alarma ¿eh? la alarma sonaría se encendería uno de los pilotos ¿lo veis? está en verde y eso quiere decir que había una picada bueno como podéis ver esto también se puede graduar ¿veis? tiene aquí unas tuercas se puede poner a una altura mayor o menor ¿eh? dependiendo de la altura que le queramos dar a la caña si queremos que pesque más alta o queremos que pesque más a ras del agua bueno pues mira hasta aquí esto es lo más esencial para poder ir a pescar la carpa ¿vale? un sistema nuevo para car fishing en el nuevo en el sentido de que estamos utilizando el sistema de alarma un sistema más novedoso porque antiguamente hace muchos más años se utilizaba si ustedes alguno de ustedes tiene edad para haberlo visto un cascabel ¿no? una campanita entonces se ponía en la punta de la caña y cuando la carpa picaba pues al moverse la caña sonaba el cascabel en otro vídeo que haré también muy interesante trataré la técnica antigua de cómo se pescaba la carpa anteriormente también ¿no? pero he preferido empezar con las técnicas más modernas por decirlo así de car fishing bueno pues nada muchas gracias como siempre por estar ahí y por ver mis vídeos espero que el vídeo os haya servido de ayuda si os ha gustado por favor regalarme un like suscribiros al canal compartir el vídeo y nada nos vemos como siempre en el próximo vídeo muchas gracias por estar ahí chao chau